. Han robado el puto yate. ¿Me escucha, Freddy? Sí, cogemos el helicóptero. Rega esto, rápido. Vale, bien. Pilota, me encargo de disparar. Vale. Me encuentro aquí en el yate, ¿vale? No veo a ninguno de los otros. Eres poli, bueno, hermano. No he intentado. Hay el y hay el y también creo, ¿eh? Tenemos visual. Son dos mínimo. Muy bien. Hay uno arriba. Hay dos en proa. Vale, Neidrito, que te pongas en paralelo. Nosotros morimos. Que me matan disparándome del el y, bro. Eso es. Estabilizo. Tira, tira, tira. Me disparan. H50, interrobole. Están disparando. ¿Helicóptero se ha alejado? He puesto fino, ¿no? Se ha ido. Y le subo, ¿vale? Sí, sí, de Chile. Y calé el miembro. Tira, tira. Alza, 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 alza. ¿Qué decís, compañero? ¿Tenéis lanchas o no tenéis lanchas? Tenemos que hacerlo a la vez. Negativo. Vale, estamos solos. Voy a ir con el M4. Intentar ir nadando, ¿de acuerdo? Voy con el M4 y hago fuego de cobertura. Voy reito y le subo. Tira, 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 tira. Tú, 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 tú. Va, 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 hostia. Que me han disparado con una carabina o algo. Eso era una carabina, bro. El helicóptero ha tocado. La otra vuelta. Tengo tocado el helicóptero, ¿ví? Da igual, da igual. Tira otra vez. Cuidado al subir en la parte de abajo. Algo fuego de cobertura. Ir avanzando. Tira, 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 tira. Ha batido uno. Muy bien. Déjame ahí, en pro. Vale, ¿estáis? Tenemos dos. Somos dos aquí, abajo. Mierda. Copiado. ¿Estás listo? Venga, la cara. Viene arriba de todos, chavales. El helicóptero, informe. Hay gente arriba. Eh, afirmo. Están junto a la mitad. Hostia. Lo he matado, lo he matado. ¿Aleli? Al que estaba arriba nuestra. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Tranquilo, tranquilo. Relájense. Fuera, fuera el del helicóptero. Que vaya para atrás. Entonces, cinco polis menos, eh. Cinco polis menos. Vamos, ¿nos abrimos o qué? No, no, aquí hay un polis. Yo creo que hay más. Hay más. ¿Dónde? ¿Fuera otro polis? ¿Fuera otro polis? ¿Fuera otro polis? Dime, güey. Aquí hay un polis, máquina. Qué cagadón, loco. Qué cagadón el final, tío. Un puto policiano nos mata a todos, hermano. Qué cagadón, loco.